programada. La tenemos desde Horus, la tenemos a Carla Van del otro lado de la línea telefónica. Buenos días. Ivana, te saluda. Hola, buenos días. Muchas gracias por la comunicación, como siempre. Un placer siempre hablar con ustedes. Contanos un poquito. Bueno, se llevó a cabo esta gran gala, ¿no? Con muchos artistas invitados y también, bueno, obviamente, ¿no? Los principales eran ustedes. Las principales eran las que estaban sobre el escenario demostrando su danza. Sí, sí, felices. La verdad, siempre un trabajo agotador, por cierta parte, pero siempre es muy gratificante. La verdad que estuvo hermoso. Todas las escuelas invitadas también participaron, brillaron durante todo el show. Mucha concurrencia también de público. Eso también me sorprendió bastante. Pensé que tenía un poquito más bajas las expectativas en cuanto al público, pero no, re lleno, estuvo cultura, se vendieron todas las entradas y quería seguir entrando gente. Inclusive hasta el final se quedaron muchas personas. Así que la verdad que muy sorprendida con el público, sobre todo. Y feliz de las escuelas que han participado, que han querido venir y ser parte de esta gala. Contanos, también iba a ser, iban a tener un show también de hombres con una danza bien típica y bien masculina, nos habías contado la vez pasada. Sí, estoy acá. Justamente estoy con ellos, se están riendo. Bien. Porque tenemos que ensayar. También estamos con otras chicas, acá con Morita, sí, que también se tomaron a este cuadro. Vamos a hacer un... un... un Rack Salasaya. Es un cuadro en pareja que vamos a presentar para El Mundo de la Cuenca. Así que este cuadro que presenté con hombres en el show se va a volver a presentar, pero vamos a agregar un poquito más de coreografía para hacer un baile en pareja entre hombres y mujeres, que también es muy vistoso y que está muy bueno. Bien. Y que estamos acá ensayando. ¿Cómo fue... cómo fue el... la gente cómo tomó este baile? ¿Les gustó a ellas mismas? ¿Les gustó poder participar? ¿Les da vergüenza hablar? ¿Les da vergüenza hablar? ¿Les da vergüenza hablar? Digo, no salimos. Bueno, un poco de vergüenza, pero dicen que les gustó. Sí. Dicen que están felices de participar, quieren seguir en el que viene y están entusiasmados. A la gente igual les gustó muchísimo, re aplaudían, porque aparte ellos son bailarines de folclore, entonces tienen toda la postura y todas las fuerzas que tienen que tener para hacer ciertos movimientos, los golpes, los gritos, todo, así que como que le imponen todo su lado masculino y a la gente le gustó un montón. La verdad aplaudieron muchísimo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que se pueda disfrutar de la danza así. Igual ya venía ocurriendo, ¿no? De que en cada gala se iban aumentando las expectativas, en cada gala se iba sumando gente, pero bueno, también llamando, como te decía al principio, a los artistas invitados. Contanos un poquito, bueno, quiénes estuvieron sobre el escenario, aparte, obviamente, de ustedes. Bueno, estuvieron los chicos de Pasión Latina, de Bachata, con Mari y Dani. También estuvieron las chicas de Caporales, Luces del Sur, de Taya. Estuvieron las chicas de Descendientes de Mara Yamilé, del 28 de noviembre, danzas árabes. Las chicas de K-pop, con Maca Arias y Ufagasti. Estuvieron también Artiskin, con Rob Rebollo. Y Pirma y Ken también hicieron una presentación. No sé si se puede olvidar. Creo que no. Creo que estuvieron ellos. Esto es lo lindo que tiene cada evento, ¿no? Que se van sumando... No, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 arriba de negro. Bien. Esto es lo lindo que tiene cada evento, ¿no? Artístico, cada evento donde uno puede mostrar su danza, su especialidad en la danza, porque hay muchas especialidades. Y esto es lo lindo, ¿no? Que pueden verlo, más allá que uno diga, no, es un evento, es una gala de, por ejemplo, danzas árabes, pero también hay otras danzas y eso también es... Es para que la gente también pueda disfrutar otro tipo de baile, ¿no? Exactamente, sí. La idea siempre, tanto en esta gala como hacemos siempre en Inverdanzas, que es también una gala que hacemos donde mostramos diferentes danzas de la cuesta carbonífera, la idea es poder mostrarle al público las diferentes disciplinas que se hacen en Río Turbio y también incentivar a las alumnas, porque por ahí suele pasar de que algunos hacen árabes y después ven otra disciplina y les gusta otra disciplina. Claro. Como nos pasó acá con mi amiga Pagira, que también está diciendo a mí me pasó, porque por ahí nos pasa que durante el escenario vemos números y decimos, qué lindo el folclore. Yo, por ejemplo, este año empezó a hacer folclore, con la bachata, con la bachata, con la bachata, con la bachata, entonces son danzas que de repente uno ve en el escenario y se queda con que ay, qué lindo que sería poder bailar, ¿no? Claro, y te llama la atención. Exactamente, en realidad es que el público y las mismas alumnas que hacen danzas árabes o otras disciplinas también vean que hay otras danzas y que también se pueden hacer. Inclusive para mis propias alumnas yo siempre les digo que mientras ellas más danzas hagan es lo mejor, porque para construirse como un artista, bailarín, es necesario sí o sí nutrirse de la mayor cantidad de danzas que puedan haber. Eso es lo lindo que tiene. ¿Qué se espera de ahora en más? Primero, antes de pasar a lo que se viene para ustedes, contanos cómo estuvo con el tema Buffet, cómo estuvieron con esto. Bueno, el Buffet muy bien, gracias a Dios tenemos muchas mamás que nos ayudaron, tenemos también a los papás que nos ayuden a seguir colaborando. Posiblemente hagamos una venta de manchos el jueves, porque nos quedaron un poquito de salchichas, así que nos fue bien, súper bien, pero tuvimos mucha donación de alumnas que han traído, entonces nos quedaron salchichas, así que capaz que el jueves vendamos afuera del Centro Cultural, desde la mañana hasta toda la tarde, unos panchitos ahí después si quieren pasar, vamos a tratar de tenerlos económicos. Los días están lindos, así que pueden aprovechar para pasar por acá por Cultura el día jueves. Bien, perfecto. Creo que lo vamos a pasar, estoy casi segura de estar con la comisión, pero es bastante probable que lo hagamos. Pero sí, súper bien nos fue, también en la entrada, porque te decía, entró muchísima gente, eso estuvo muy bueno. La idea es poder seguir tomando más bailarines. Acá los chicos me dicen igual que quieren que se sumen más hombres, invitarlos a los varones que se animen a hacer esta danza. Ojalá ahora en el mundo de la cuenca no pueda haber más público, porque obviamente este show que hicimos por ahí es un poco más para la gente que hace ciertas danzas, pero por ahí el mundo de la cuenca es más global, digamos, hay más gente a pasear por ahí, familias, qué sé yo, y por ahí pueden ver el espectáculo y tratar de incentivar a los varones que también se sumen y hacer un cuadro muchísimo más grande el año que viene. La idea también es poder viajar con los chicos que nos están tratando de convencer, a viajar a una competencia, con chicas también, así que sería bueno poder salir de la localidad y representar a Río Turio una vez más. Bien. Justamente, ¿no? Estabas hablando del mundo de la cuenca. Bueno, la próxima participación, entonces, este fin de semana en el mundo de la cuenca. Sí, nosotras bailamos el sábado a las nueve y media de la noche. Bien. Estamos representando a Siria, así que, bueno, esperamos que todos puedan acercarse a vernos. Vamos a presentar un cuadro este grande que armamos de 15 minutos, así que nada, está muy bonito para que puedan ver todas las personas que se van a pasar por acá. Bien. Después del mundo de la cuenca, ¿qué se viene para ustedes? No, después tenemos ya, nosotros terminamos con esta gala, lo que sería, bueno, la organización de Oru, pero después tenemos las invitaciones, digamos, normales durante el año, como el Día del Pueblo y todos los eventos en los cuales nos invitan de cierres, digamos, cierre de talleres, también están acá en la municipalidad. Cuando Melo lo querés imaginar, ya se va terminando el año, ¿no? Ya se vienen los cierres de talleres y eso también hay que prepararse bastante. Sí, ya estamos en lo último y en lo último siempre son, como decís vos, los cierres y las invitaciones finales. Así que en cuanto a organización de Oru, ya terminamos con esta gala y ahora nos preparamos para todas las invitaciones de cierres que vienen. Bien, perfecto entonces. Agradecimientos seguramente que tendrás para las diferentes personas que han estado con ustedes colaborando. Sí, agradecimientos a todo el equipo de Culturas, que siempre nos ayudó, a Marcelo Echeverría, que me ayudó un montón, mi compañero, tal, Cultura de Pink Michael, el Bibi, Segovia, que también nos tocó en los vestuarios, Norma González, que nos preparó el escenario, los chicos del sonido, Pablo Mármol, los papás en general, la Comisión de Padres, por supuesto a mis directores, a Alicia Jara, a la Municipalidad de Río Turbio por contribuir siempre con todo lo que tiene que acompañar, la iluminación que es costofo, así que muchas gracias a ellos que han colaborado. Bien, la verdad que, bueno, felicitarlos por esta gran gala, a vos y a todos los chicos y a todas las chicas de Oru, felicitarlos, y bueno, y a seguir adelante, y bueno, y este sábado dijiste 9 y media, todos a ver entonces otro show de Oru en el Mundo en la Cuenca. Sí, exactamente. El jueves, posiblemente vendamos panchitos abajo de la pantalla. El jueves pancho, bien. Y el sábado bailamos en el Mundo en la Cuenca, 9 y media de la noche. Bien, retómame el día jueves, entonces seguramente van a estar vendiendo los panchos, después mandamos mensajitos y va a ser así, pero ¿el horario aproximado? Y estamos pensando arrancar de la mañana, 10 de la mañana y todo el día. Bien, perfecto, entonces vamos a pasar a buscar un panchito entonces ahí, después confirmame bien, así lo volvemos a mencionar. Bueno, la verdad que bueno, como siempre agradecerte y felicitarlos a todos por esta gran gala y bueno, y todo lo que se viene para ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, estar siempre pendiente de nuestros movimientos. Ahí pasaba Martina Abán contando.